Súbale este mix chingón, mi hija, uno sax pa' la raza VIP Los mejores mixes solo aquí en... Norteña Sax pa' la raza VIP Aquí, InSax pa' la raza VIP Tocamos puras buenas de las que te gustan, mi hija ¡Ay, ay, ay! Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Desando amor en otros labios Y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba en el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente El que te amaba incondicionalmente Él te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Y esto es Legítimo Y pura fuerza norteña Hermano Ya lo volviste a hacer Es la tercera vez Ya me enfocaste al gole Y jamás intentaré Mi alma ya está drenada Ya no siento emociones Mi corazón ya está entumido Y tú no te compones No lo voy a negar Mi mundo está al revés Ha sido mi costumbre En tus brazos caer Tengo que superarte De eso no tengo duda Voy a ganar esta batalla Yo vuelo a la victoria Ya no te quiero querer Porque me duele y me lastima Nadar sin nada Y sin nada recibir Yo sé que no te importa Y nada de lo que quiero decir Hasta un cielo puede ver Que estoy perdiendo el tiempo Andando tras de ti Yo bailando norteña Una vez más Una vez más Volviste a hacerlo Ya no tienes remedio No tiene caso seguir Si volverás a mentir Y lo sé Mil veces te perdoné Muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó Si te perdono Pero no puedo volver Así lloro No tiene caso estar llorando Por lo mismo Estar luchando día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy infeliz Así lloro Lo de nosotros Se ha quedado en el pasado Ya no hay amor Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Que me irá mejor Sin ti Así lloro Me ganó la locura Probando tu cuerpo Completamente desnuda En la misma cama Haciendo cositas Con dulzura y con calma Olvida el pasado Disfruta el presente Este juego es prohibido Lo critica la gente Al rojo vivo Hoy tu piel es candente Que lastima Que lastima Esto fue solo un sueño Solo sueños mojados Que me encienden a diario Que lastima Tu corazón Tu corazón tiene dueño Pero esta noche Yo espero Hacerte el amor En mi sueño Yo no sé Por qué No puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme Al volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón De mi ser Te di lo mejor De mi vida Mis sueños Y mi fe Y yo no sé Olvidar Como lo hiciste Tú Te has quedado Clavado En mi pecho Como si fuera Ayer No sé Cómo arrancar Tus besos De mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormento Y nada Puedo hacer Yo daría Hasta la vida Por verte Otra vez Me duele el alma Decirte que Por más que quise evitarlo No lo logré Mi corazón Mi corazón Se enamoró De alguien más Perdóname No lo pude evitar La culpa La tuvo La voluntad Que se juntó Con la rutina Eso que nuestro amor Cayera en un abismo Sin salida Y ahí quedó También nuestra pasión Perdón No eres tú No eres tú Soy yo Porque ella me robó El corazón Perdón Yo no quise lastimarte Lo mejor será Decir adiós Por quien de los dos Por quien de los dos Estar a detenir Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos No me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿Por qué no vuelves, mija? Aquí escuchas lo que buscabas Aquí escuchas lo que buscabas Duras norteñas con sax Pa' la raza VIP Este silencio Que me intimida Y enjudece cada día Dime qué hiciste Pues no sé Cómo explicarle al corazón Que me mentías Ya nada importa Es muy difícil Soportar esta derrota ¿Y quién me manda A aportar todo este cariño Atrapado entre tus redes Navegando sin destino? ¿Y ahora qué más da? Si a ti te da igual No voy a concederte el gusto Si he superado cosas más importantes Tampoco creas que ahora voy a matarme ¿Y ahora qué más da? ¿Y ahora qué más da? Si a ti todo igual Hay tantas piedras en el camino De una patada hasta que encuentras mi olvido Allá muy lejos Allá muy lejos Donde no existe el perdón Vas a extrañar estar conmigo Y esto es Pescadores Me cuenta la gente por ahí Que su forma de ser Me puede olvidar Me puede olvidar Que nuestra relación Es como agua y aceite Yo les digo que hay algo de verdad Pero en mi corazón Nunca hay alguien más Me había hecho sentir De esa forma incontrolable Cuando miro sus ojos Me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce Y a veces tormenta Se abraza mi cuerpo Frente de la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Romántica y saciable Lunática infantil Y un paja incontrolable Y yo la quiero así Y yo la quiero así No me importa Que el amarla sea un demente A su lado Veo el mundo diferente Y no me importa lo que pase No me importa nada más Basta Llama, me buscas, me besas Y luego te marchas Sin decirme nada que somos Solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas y vienes De nuevo que quieres Me tienes Más no puedo negarme A tus besos Tu cuerpo me enloquece Cuando besas mis labios Todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo A pesar que no me perteneces Basta De sentirte la dueña De mi corazón Ya basta Para ti un día soy todo Pero para el otro soy nada Cuando te sientes sola Tan solo soy el que recorre tu cama Basta No te importa No te importa fingir Que mi amor Y para ti Vale a nada Eres tú la que me hace Sufrir Y pensando Que me amas No me queda de otra Que amarte Y seguir esta farsa Ay corazón Basta de hacerme sentir Que no soy lo tuyo chiquita Con ella Paso momentos Que contigo no se dan Vivo pasiones Dentro de un volcán Con ella Disfruto tarde Esa incompleta libertad Que expreso toda mi complicidad Con ella Siento esa magia Que a tu lado se perdió Prendo ese fuego Que el destino nos robó Por eso vengo a confesarte Que de un tiempo acá Prefiero estar con ella Porque me anima Como antes lo hacías tú Y no lastima Criticando mi actitud Sé que esto es infidelidad Pero encontré felicidad Con ella Hasta la próxima raza No olvides suscribirte A la página oficial Notenia Sacks Para la raza VIP Sé ni cómo te llamas Pero tu mirada Me lo dice todo de ti Sonríes Disimulada Y salta mi alma Del pecho Se quiere salir Dios esmero El dibujarte completa Sencillamente hermosa De pieza a cabeza Y pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada Que está en tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino Que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya Para no tratarte Como una reina Desde la otra mesa Yo como te habla Y me molesta tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tenías una Una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Dios esmero El dibujarte completa Sencillamente hermosa De pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada Que está en tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino Que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya Para yo tratarte Como una reina Desde la otra mesa Yo como te habla Y me molesta tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tenías a su lado Una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Por este planeta Así es con el hombre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video